Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el mono y una vez más con Pathfinder Kingmaker Vamos a seguir aquí, ¿sí? En la cabaña de la bruja, como bien habíamos llegado hasta aquí Ya estuvimos viendo varias cositas Nos había quedado todo este sector aquí abajo a la derecha Que imagino que va a estar el árbol Guadaña que nos pidió Tiresia que matáramos Así que vamos a estar viendo si podemos con eso Descansamos, ¿sí? Para recuperar el tema de los hechizos y la salud Y bueno, cabe destacar también que este pozo, por ejemplo, aquí Tenemos una interacción con el pozo Pero liberamos algo así como unos fuegos fatuos superiores O algo por el estilo que nos reventaron Sí, literalmente no tuvimos chance Así que por supuesto que van a quedar ahí, en el olvido básicamente Bueno, nos enfrentamos aquí con unos wargos Vamos a atacar sin más Tratemos de tirar algún hechizo a ver si logramos Ojo, viene un gran wargo Vamos a tratar de matar quizás a ese Uf, nos dio un tacleo No pasa nada Tratemos de matarlo Nos enfocamos un poquito en el gran wargo este Que es el que quizás meta más daño Ahí está Le hicimos muchísimo daño con Solmir ya Con el tema de los hechizos Estamos teniendo muchísimo daño, la verdad Perfecto Ya lo reventamos Y al wargo feroz que está quedando Lo reventamos también Bueno, Kronk fue bastante afectado Vamos a curarlo con J-Stall Sin mayores inconvenientes Con curarlo un poquito ya estaríamos Bueno, no quise utilizar los Unlarged Person y demás Me pareció un poquito innecesario en este momento Pero bueno, de igual manera está bastante bien Vamos a terminar de curar a los personajes Ahí está Y vamos también a Kronk Que le queda poquito para curarlo ya Perfecto Bien Bueno, luteamos como siempre un poquito a los lobos Un poquito de piel y demás Y vamos a ver entonces por aquí abajo Este poblado ya ha abandonado mucho tiempo Sí, bueno Sabemos muy bien lo que pasó aquí Nosotros ya sabemos lo que ocurrió en toda esta zona Champiñones, como siempre Bienvenidos Cualquier recurso Cualquier ingrediente viene bien Para luego, cuando descansamos Poder cocinar en las mejores condiciones Esta cabaña El tejado está lleno de agujeros Y las ventanas oscuras te contemplan Como ojos muertos Quizás un poco innecesaria esa manera De describir esas cosas Pero no pasa nada Bien Bueno, no parece haber mucho más Aquí atrás de las chozas Así que demos toda la vuelta Hacia aquí Y vamos a ver con qué más nos encontramos en este sector Recordemos que igual Para hacer la misión de la bruja Vamos a tener que salir De esta locación E ir a otro lado Que ya nos dijeron Que teníamos que ir Bueno Hay ahí un espectro Antes de ir con el espectro Vamos a seguir bicheando un poquito La valla podrida Está combada Aquello Me parece que es una caja Y no la vamos a poder abrir Ah bueno Sí que pudimos Bien No pasa nada Esta otra A ver Esa sí que está cerrada Y vamos a hablar con el espectro ¿Quién eres? ¿Quieres saber cosas de mí? Me llamo Wilber Wilber Colton Y soy el jefe tribal de este lugar No sois de por aquí ¿Cierto? Bienvenidos Estoy muerto ¿Verdad? Y también los demás Sigo olvidando Eso es la vejez para uno Bueno Este es el jefe tribal Del que me hablaba el otro ¿No? El necrófago Que estuvimos hablando El capítulo pasado Perder tu vida y razón Repugnante Y no es que este hombre Tuviera demasiado buen juicio Para empezar ¿Puedes contarme qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ah el poblado Sí Aquí pasó algo malo El problema es que no recuerdo nada Todo iba bien Tal y como debería Yo estaba esperando La boda para mi hija Anita Y entonces todo se volvió negro Debí morir Antes que el poblado se destruyera ¿Por qué? ¿Por qué eres un fantasma? ¿Un fantasma? Ah cierto Algo impide que descanse en paz ¿Enfurecí a Erastil? No No fue eso Ah Ahora lo recuerdo Son esas luces Son la razón No dejan de surgir del pozo Susurrando Siseando E impiden Mi sueño Sí Todo es culpa de ellas Dorsey dijo que vendiste Tu hija las hadas ¿Es cierto? Dorsey Vaya a quien escuchar Ja Dice Sinvergüenza tiene historias que contar Sin duda Era su prometido ¿Sabes? Rico, atractivo La cortejaba Y de repente ella cambió de opinión Sobre casarse Mi nita fue a dar un paseo por el bosque Y se encontró con un nuevo amor allí Una de las hadas Naturalmente eso puso furioso a Dorsey Y gritó que el hada la había hechizado Pero piénsale un momento ¿Qué hombre puede compararse con la belleza de las hadas? Nita dejó a Dorsey por su propia voluntad Ok Tu hija se desposó con una de las hadas Tal vez lo hizo Pero para cuando fue tiempo de la boda Yo había fallecido Aún así un matrimonio con un hada No era algo desconocido en el poblado Las hadas vivían cerca En el bosque Había encuentros amorosos El amor florecía Nacían niños Piensa en Elga Berniex Por ejemplo Su madre la concebió en el bosque Y su padre era nada menos que un sátiro Elga nació con la piel verde Y orejas punteadudas Ah Pero tan punteadudas Era tan hermosa Me gustaría saber qué le pasó Bueno Marcharse Bien Esto entonces nos está dando la pauta De que Ahí está Eso era lo que quería ver Justamente Miren ustedes El fantamal jefe tribal Se queja de que los fofatos Le han impedido dormir Pobre hombre Incluso muerto No puede dormir Y esto es lo que yo les comentaba Si nosotros venimos aquí Al pozo Este pozo Nos va a Van a salir de allí Los fofatos Y nos van a reventar ¿Sí? Literalmente nos destrozan No tenemos Ninguna chance Para poder Para poder ganarles A esos fofatos Por lo menos No de momento ¿Sí? Vamos a tratar de Continuar nuestro viaje Por aquí Porque sabemos que Por esta zona También se encuentra El árbol guadaña Al cual queremos Matar Ojo con estas nubes Venenosas ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado Con esto Mucho, mucho cuidado No quiero Morir En el intento Ojo cadáveres Bueno Nos estamos acercando A ver qué dicen de esto Unas garras enormes Destrozaron los árboles Ojo Cuando ingresamos A esas nubes Miren ustedes Veneno Permanente Y daño A la constitución Esto es insólito Realmente No podemos ingresar En estas zonas Es peligroso Y nos revienta Ojo Que está por todos lados Esto Bueno Mucho cuidado Entonces Mucho cuidado Que no quiero Que los personajes Más débiles Más débiles Ya sea Solmir Sobre todo Que es el más débil De todos No quiero que tenga reducida Que vea reducida Su constitución Porque justamente Vamos a tener problemas Vamos a guardar aquí mismo La partida Y vamos a avanzar Entonces De a poco Vamos a avanzar Muy de a poco Ahí está Uy 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 Ahí está el árbol guadaña Uy 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 Ojo No entramos en ataque Todavía eh Vamos a avanzar De a poquito Entonces con todos Los personajes Ojo El perro Ahí está Mucho cuidado eh Con Kronk Lo mismo Bueno Antes de avanzar Con Kronk Quizás Vamos a tirar El tema Del Enlarge Person Ahí está Recordemos Que tenemos Para tirar Enlarge Person Allí El Enlarge Person Aquí a Miri Vamos Y también vamos a tirarle Una armadura de mago Así la Maze Armor A Kronk Muy importante Ahí está Ahora sí Kronk Puede quizás Acercarse hasta aquí Sin tocar la niebla eh No toquemos la niebla Porque Vamos a Ver Reducida nuestra constitución Y eso Nos va a llevar Muchos problemas Miren ustedes Yo tenía este hechizo Fuerza de toro Vamos a dárselo a Kronk Porque nos vamos a preparar bien Para Pelear contra Resistencia De oso También Nos aumenta muchísimo La constitución Vamos a tirársela a Harry Que se la tira el mismo Que está Con este inconveniente Ahí está Porque bueno Porque es un boss Contra el cual Nos vamos a enfrentar Y no quiero Tener Demasiados inconvenientes Vamos a avanzar De a poco Si No quiero tener Muchos problemas Y Solimir desde atrás Quizás Tirando una bola de fuego Que me dijeron que El árbol Guadania Va a tener problemas Con los hechizos de fuego No le ha agradado al fuego Así que Allí vamos eh Vamos contra el árbol Guadania Vamos a Solimir Abriendo con la bola de fuego Bien Buenísima la bola de fuego Y sigamos con Los rayos de fuego Ahora El guandallo A tirar flechas de lejos A tirar flechas de lejos El resto de los personajes Por favor Tiene que aguantar Es decir Esperar Esperar a que él Avance hacia nosotros Porque no quiero pisar la nube Él puede atacar de lejos Así que Vamos nosotros Vamos Bien bien Lo estamos reventando Solimir nuevamente Los rayos de fuego Por favor Ojo Uy Lo prendimos fuego Buenísima eh Miren ustedes la pelea Que bien que salió No perdimos nada Lo reventamos al árbol Vamos a lutear A ver que tiene Que tiene Una carta de anita Y un viejo anillo de boda Ok Y ya que estamos con Kronk Eh Agarrando todo esto Luteemos los cadáveres Ahora Nuevamente Salgamos por favor De esta zona Que nos resta la constitución Miren Miren Otra vez Me equivoqué allí Hay que tener mucho cuidado con esto eh Como los mandamos Ahí está Eh Nuevamente Harrim Vamos a tratar de salir De la mejor manera posible El perro lo mismo Si el perro Miren ustedes Está sufriendo La penalización de la constitución Y Kronk Ya que está aquí Vamos a lutear los cadáveres Ahí está Vamos a ver que dice También aquí Casi todas las plantas Parecen enfermas Buena Bien No parece haber mucho más Por aquí verdad Esto era todo Kronk La verdad que me parece Que es uno de los personajes Que puede Aguantar bastante bien Esto de la reducción De constitución Recordemos que además Le dimos un cinturón Miren ustedes Que le da Constitución Destreza Y fuerza Las tres cosas Si Es buenísimo Ahí está Ya salimos bien Creo que salió muy bien La pelea con El árbol guadaña Lo reventamos realmente Eh Y cumplimos La misión Si Tenemos que ir a decirle A Tiresia justamente Que matamos Al árbol guadaña Bien Ojo aquí arriba Entonces Que tenemos como otro Pequeño No sé si podemos pasar El tema es que Por el mapa Por lo que yo estoy viendo No podemos ingresar Desde otro lado Que no sea este Vamos a guardar Nuevamente la partida Y vamos a tratar de Meternos por aquí Eh De la misma manera ¿No? Vamos a ver si podemos pasar Si Ojo eh ¿Qué le pasó? Pero De la nada Si está acá parado Pero Esperen ¿Qué pasó? Qué raro eso ¿No? Si Recién estaba ahí parado Y ahora de repente Está muerto Miren Acá está parado Avancé con este Miren Y ahí se muere ¿Qué le pasa? Qué cosa más rara Daño a la constitución Otra vez Bueno Tratemos de curarlo Vamos a tener que volver A la capital A descansar bien Para poder recuperarnos Pero No entiendo eh Miren ustedes El daño que tiene la constitución Tiene 33 puntos de vida Nomás Es insólito Vamos a tirar una de estas Curaciones en área Y Vamos a Curar una vez más Con Ya ahí está Lo poquito que le queda A Harren Para curarse Pero También tiene la constitución Dañada A ver Qué enemigos nos podemos encontrar Ojo aquí arriba Las babosas gigantes Estas eh Bueno Vamos a hacerlas venir A ellas Entonces Eh Se preguntarán ¿Cómo? Bueno Con Solmir Solmir puede tirar bola de fuego Bastante lejos Ahí está Vamos a tirarla Vamos Solmir Perfecto Y ahora de momento Entonces Va a ser Hora de que Solmir Vuelva a tirar otra bola de fuego Vamos a poner Que más o menos por aquí Que ellos van a estar Caminando hacia aquí Eh Todos estos van a Esperar Sin lugar a dudas Jaisal Puede ir tirando Quizás De lejos Al igual que Eucandallo Pero vamos a esperar Lo que vengan ellos Ojo La otra bola de fuego No hicimos mucho daño Ahí la verdad Solmir Nos equivocamos quizás No estoy seguro Esto no tiene mucho rango Pero sí que estamos a rango De igual manera Vamos Vamos Solmir Tiene mucho daño Bien Rebotó Nos comimos un rayo Por parte de la babosa Bastante complicado Y vamos a tirar este Ahí está Ahí le pegamos a los dos Vamos Bueno no es necesario Siquiera pegarle a los dos Como mete Solmir Es impresionante El daño que tiene Bueno salió bárbaro Nuevamente Esta vez eran dos Las babosas Capítulo pasado Recuerden por aquí arriba Matamos a tres Bueno salió muy bien Esta pelea A pesar de justamente El fallo a la constitución Que estábamos teniendo Vamos a guardar nuevamente Porque quiero cruzar Y quiero ver si ahí atrás Hay algo de loot Para agarrar Para ver esto justamente Vamos con Harry Vamos a ver si nos tiramos Algún escudito O algo por el estilo A ver si Ojo No sé si ahí está agarrando O no El tema de La constitución Pasemos un poquito Hacia aquí Bueno no hay nada Pareciera que las babosas No estaban custodiando nada A ver por aquí Mucho cuidado Por aquí nuevamente Ojo Bueno no hay nada Aquí descubriste algo Unos ingredientes Bien Que más Por aquí Ojo Harry Bien Por aquí Bueno no parece haber mucho ¿No? Uy 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 Ya entramos de nuevo En la nube Hay que tener mucho cuidado Con esto Salgamos por aquí No no Harry No no Bueno Complicadísimo esto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descansar Me parece ¿No? Para recuperar No solo hechizos Esto del veneno A ver si se pasa Descansando una vez Aunque sea Sí Comenzar descanso Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Nos atacaron? No 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 Nos atacaron Wargo feroz Solmir por favor Me parece que eso No nos va a ayudar mucho Pero vamos a tratar De tirarle igual Vamos Bien Vamos muchachos Bien Nos queda este Bien 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 Los reventamos A los Vargos Sigamos Sigamos descansando Sé que estamos En zonas peligrosas A veces pasan estas cosas Que mientras descansas Bueno Nos toca enfrentarnos Con los enemigos Bueno Parece que esta vez Si No se entiendes Que la muerte Es inevitable Y eventualmente Tienes que enfrentarlo ¿Vas a babilar Con a Brodus ¿De nuevo? ¿Ves esa roca? Siempre Amiri Tan Reflexiva Bueno Bien Por lo menos Alivian la cocina No está saliendo bien El tema de ocultar El campamento Esto hace que justamente Nos ataquen ¿Ven? Como está pasando aquí Una babosa gigante Ojo con esto Solmir No descansó todavía En los hechizos Bueno Esperen Todos ataquen Menos Solmir Que le va a tirar Los misiles mágicos No tenemos mucho más Para ofrecer Vamos Nuevamente Solmir Los misiles Vamos Muchísimo daño Le estamos metiendo Uy Nos pegó 38 Al perro Bueno Terminemos de descansar Por favor Ehh Complicado esto Porque si no Logramos que Camufle en el campamento Pasan estas cosas Nos atacan enemigos Y se complica Bueno De momento Descansamos Recuperamos 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 el tema Los hechizos Y demás El veneno Sigue ahí presente El daño a la constitución Miren ustedes 40 hitpoints Kronk Y 52 hitpoints Harem Cuando realmente están Por arriba de Los 80 Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué nos quedaba? Este sector ya está Vamos a volver Con Tiresia Para informarle Justamente que Hemos Hemos matado ¿No? Al árbol Guadania Así como ella Lo había pedido Así que Vayamos hacia arriba Vamos a decirle Que lo matamos Y después Me parece que toca Partir viaje Hacia otros lugares ¿No? Por ejemplo Ir a hacer la misión De la bruja Y Y además de hacer La misión de la bruja También Ver el tema de Agarrar quizás Un nivel más ¿Sí? Subir un nivel más Por lo menos Para poder volver a enfrentarnos Tanto con Los osos Que teníamos aquí Los osos de chusa Como a su vez Los fogofatus Que salen de ese puesto Que realmente nos reventaron Vamos a guardar la partida Porque quiero probar algo Quiero probar Decirles que Logramos matar Al árbol Guadania A ver que nos dice Ya no existe Que ahora encuentres La paz mi reina Bien Nos dio experiencia Nos dio monedas de oro Jades ¿No? Piedras preciosas Y ahora Lo que yo estoy pensando es Si yo los ataco Y los mato ¿Está mal? Es experiencia extra Ya cumplimos la misión No veo por qué no ¿Verdad? Vamos a hacerlo Kronk Vamos a enfocarnos En ella Con todos Menos con el mago Con Solmir Vamos a tratar de matar Al sátiro A ver Cómo nos va ¿Si? Ella como buena druida Vamos a ver Y no dejarla jugar No le hacemos mucho Ojo Nuevamente Solmir Vamos a tratar de Matar al sátiro Invocó un lobo Miren ustedes Bien La matamos Entonces el lobo Invocado por supuesto Que también se muere Vamos Queda solo el sátiro No le hacemos mucho daño La verdad que tiene Mucho de resistencia Bueno Solmir La verdad que Esperaba un poquito Más de voz Vamos Una bola de fuego Quizás Le haga algo de daño 17 No está mal Nuevamente Otra bola de fuego Vamos a tirar Ahí está Le hacemos muy poquito daño Realmente Ahí está Con la bola de fuego Luego prendimos fuego Excelente Realmente Los reventamos Y esto es lo que les digo Cumplimos la misión Porque si se fijan ustedes Ramas retorcidas Era matar a la rubadaña Vinimos Le dijimos que lo matamos Ahora Lo que nadie me dijo Fue que no los podía matar a ellos Yo vengo y los mato Sin más Nos quedamos con todos Sus pertenencias Y listo Ya estaría Perfecto Mapa Totalmente completado Nos quedan aquí los osos Y aquí abajo Los fuego fatua Vamos a dejarlo por aquí El día de hoy Si hay un capítulo corto Porque es básicamente Para resolver este problema En particular El próximo episodio Me parece que vamos A volver hasta la capital Nos recuperamos por completo Y después volvemos a salir Para poder hacer La misión de la bruja Si Que nos está pidiendo Que vayamos a recuperar Algunas Aquí tenemos los hongos Y algunas cosas Y a su vez También el tema De resolverle esto De Al lo muero muerto Que tenemos por aquí Si Recuerden ustedes Aquí tenemos al necrófago A ver como podemos Resolver ese tipo de cosas Y a ver también Con que nos encontramos Aquí alrededor Y si vamos encaminando Todo Hacia la solución definitiva Con el problema De los trolls De momento lo dejo Por aquí gente Como siempre Muchísimas gracias Por ver el video Le dan me gusta Si suscríben Lo comparten Me dejan comentarios Y nos veremos En el próximo episodio Si Hasta la próxima Salute ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!